Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 22 de junio. Hoy, martes 22, comenzó la aplicación en Mérida de la segunda dosis de la vacuna a las personas de entre 50 y 59 años. Este proceso se realiza de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar, y se hace a través de dos macrocentros y seis módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Concluirá el domingo 27 de junio. Ayer lunes 21 se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años en Valladolid, Ticul, Tecash, Motul y Peto. También, ayer comenzó la aplicación de segunda dosis de vacunas a personas de 50 a 59 años en Buczotz y Humán. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 310 pacientes en hospitales públicos. 38,410 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 45,217. Hoy se detectaron 201 nuevos contagios de coronavirus, 109 en Mérida, 18 en Junucmá, 12 en Canacín y en Humán, 7 en Valladolid, 6 en Progreso, 4 en Nizamal y Motul, 13 en Concal y Mashcanú, 12 en Nakanqué, Chapap, Jomún, Cantunil y Ticul y 2 foráneos. Y una en Espita, Jalachó, Muna, Oxcuscac, Panabá, Santa Elena, Tamec, Tinum, Tiscocó, Ticimín y Ocú. De los 45,217 casos positivos, 384 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 28,485 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 8,029, en la zona oriente, 7,280, en la zona centro, 2,645, en la zona sur, 3,988 y en la zona poniente, 6,543. Lamentablemente, en esta parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 7 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 35 a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tabaquismo. Seis residían en Mérida, una en Valladolid, una en Progreso, una en Oshuskab y una en Samahil. En total, son 4,420 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,077 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 310 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.